¡Suscríbete al canal! ¿Apelle el nombre? Don Nadier Fuere, Luis Santiago. ¿Está listo? Robo grabado. ¿Han usado de homicidio? Sí, está bien, claro, pero tienen que haber menos probatores, señorita, porque hay gente que se contrae en muchas cosas, en la cual yo no estoy involucrado en los homicidios también. ¿Alguna vez has empuñado un arma? Eh, no. Miente con total descaro. Su personalidad antisocial y orientada siempre al delito quedó al descubierto, tal como muestra este informe pericial, en el que conocerá el perfil psicológico de este criminal. Con el rostro de su hija tatuado en el pecho, Don Aire Flores asegura que la muerte de su padre, Luis Don Aire Peña, lo afectó cuando era un niño. Asegura que lo necesitó mucho en su crianza, porque si él hubiera estado presente, no estaría en el camino delictivo. A Pato Ciego no le gustó estudiar. Como él refiere, iba al colegio solo por cumplir. A los 16 años empezó a vender droga y también robaba celulares. Negocio que, según manifestó, dejó por no ser rentable. En ese momento se habría dedicado a matar por encargo. ¿Por qué delito ha purgado o condena usted? Tentativa. ¿Tentativa de qué, señor? Cuerpo y viola salud. Contra el cuerpo, la vida y la salud. Intento de homicidio. ¿En qué penal ha purgado o condena usted? Alcón. ¿En Alcón 1 o Alcón 2? Alcón 1. ¿Tú me vas dando el vuelvo? A la prensa, ¿verdad? ¿Tú me vas dando el vuelvo? A la policía, ¿verdad? ¿Cuánto pasó tengo? Tengo nada que ver yo con lo que tú estás hablando. ¿Dónde sacan las armas? ¿En esta simbolucra? En tu casa, las saco las armas. En tu casa. Según este informe, evidencia un trastorno antisocial de la personalidad, que se caracteriza además por ser una persona que no aprende de las experiencias negativas, que rompe fácilmente las normas, que puede enfrentar a la autoridad sin aprender de la experiencia. Este sujeto, quien se describe como generoso, amigable y respetuoso, según el estudio forense, no evidencia trastornos psicopatológicos, ni trastornos psicopatológicos, ni déficit cognitivo que le impida percibir y evaluar la realidad. Es decir, este hombre de 25 años es consciente de todos los delitos que comete. Al estar consciente de lo que hace, ¿es capaz incluso de mentirle a la policía y decir, yo no hice esto, cuando en realidad sí lo hizo? Claro, en este tipo de trastornos es completamente, está dentro de lo esperado de que las personas tiendan a la manipulación, a la mitomanía, a ese tipo de conductas que justamente van de la mano con el delinquir, con el romper las normas. También el victimizarse forma parte de los juegos de manipulación. Pato Ciego continúa siendo investigado por las muertes de Wilbur Castillo, el físico-culturista Ángel Belis Damián, el abogado Miguel Flores Monroy y el hijo del loco Aldo, Aldo Esquivel Valle. Además, se le atribuye la muerte del policía que lo custodiaba en Ventanilla, cuando cumplía arresto domiciliario. Ahora internado en el penal de Cochamarca, este criminal deberá cumplir una condena de 10 años por uno de sus delitos, mientras continúa siendo procesado por los demás.